¡Hola, Tauro! Hoy es viernes 2 de abril de 2021 y, por cierto, acuérdate que como todo inicio de mes ya hemos actualizado el calendario de eventos mágicos en nuestra sección de miembros con fechas de poder para modificar el destino y también para aumentar tus ganancias en la vida, ya sean monetarias, en lo que sea, en lo que haga falta. Después te cuento en este mismo vídeo todas las novedades que incluye este mes en cuanto a fechas de poder para modificar tu destino a mejor y cómo acceder fácilmente en el caso de los que todavía no estéis en ese acceso directo. Y de alguna forma debes, sobre todo, formar y encontrar el camino para terminar con una dinámica de rutina que puede estar abrumándote. La repetición de hábitos, de horarios o de tareas puede tener un efecto negativo en tu inspiración y en tus ganas de emprender nuevos caminos. Tal vez puedas hacer pequeños cambios en tus horarios, introducir nuevas actividades, siempre pensando en que seas un estímulo para estar en más conexión con los deseos, claro. Amigos que conoces desde hace tiempo van a brindarte momentos muy satisfactorios, compartiendo viejos recuerdos. No ahorres tiempo en eso, sino todo lo contrario. Disfruta de su compañía y déjate llevar por el dulce aroma del encuentro con personas que quieres de corazón. De vez en cuando debes aprender a poner límites a personas que están en el entorno y que pueden tener la tentación de opinar con demasiada ligereza sobre tu vida y sobre lo que te sucede. Los cambios de clima o de temperatura, dependiendo del país en el que estés ahora, pueden afectar al sentido del humor de una forma importante. Si estás en un ciclo en el que no te sientes a gusto personalmente, piensa en factores externos que puedan influirte antes de imaginar otro tipo de molestias. El traslado hacia una nueva geografía es una posibilidad que se va a materializar si es la que buscas y que podría concretarse en poco tiempo. Prepárate para cambios en la ubicación, mudanzas, oportunidades de trabajo exterior o viajes de placer. Aquí hago siempre el paréntesis de que depende del país porque ya sabemos que hay países en los que no hay tantas restricciones y se puede viajar con casi, casi, casi como antes y hay países en los que sí que hay restricciones y hay que quedarse en casa. Por lo tanto, dependerá de la legislación de tu zona, así que no lo olvides. Sea como sea, si fuese tu caso y lo puedes hacer, tus maletas van a estar preparadas en breve para nuevas aventuras. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ten cuidado con los esfuerzos desmedidos, sobre todo por el efecto que pueden causar en tus músculos. Si no calientas tus músculos, puedes padecer de desgarros que resultarían muy dolorosos. Hay alimentos que parecen apropiados para una dieta, pero que pueden tener secretos que tal vez te perjudiquen. Por ejemplo, comer frutas es parte de una dieta sana, pero si consumes en exceso frutas, debes saber que estás ingiriendo grandes cantidades de azúcar, que aunque no la vemos, aunque no la disolvemos en la fruta, obviamente, pero sí que esto luego se metaboliza en tu cuerpo. Todo en la alimentación se refiere al equilibrio. Para el tema del trabajo, tienes la oportunidad de liderar un proyecto en el que pondrás a prueba tu capacidad y tu empuje. Cuenta con las mejores personas para ayudarte en esa tarea. Aunque tú seas la persona que lidera, no lograrás marcar una diferencia si no cuentas con un equipo óptimo. Antes de negar una propuesta que te puede llegar desde tu empresa, es mejor que lo pienses dos veces y valores todas las ventajas que puede llegar a tener. Quizás en apariencia sea algo que no te parezca atractivo, pero si lo analizas con calma, puedes encontrarte con agradables sorpresas. Es el momento de repasar todo aquello que está dándote vueltas en la cabeza, ponerlo en orden y emprender el camino de pasar página con el pasado solucionado. Y si estás buscando trabajo, este último punto es clavísimo. O sea, el hecho de que hay que superar el pasado. El pasado solo nos sirve si ha sido positivo o de lo negativo lo que hayamos aprendido como positivo. Porque no vas a buscar trabajo con traumas o con fobias o con cosas que no quieras hacer directamente, claro. Para el tema económico financiero, llevar las cuentas en orden es un ejercicio al que debes dedicarle un tiempo, por más que te parezca algo tedioso y aburrido. No hay otra forma de lograr un equilibrio financiero si no es con claridad sobre los ingresos o gastos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Menos mal que tu mente es avanzada en ese punto y se te dan bastante bien los números o las cifras o el orden. Las entidades financieras no son los únicos instrumentos que tienes para financiarte. Hay muchas formas de obtener vías de crédito que necesitas para hacer escalar tu negocio o tu proyecto. Y en cuanto al ámbito del amor, de hecho estás en un punto en el que vas a pasar por un ciclo en el que disfrutarás de tu amor de pleno, en buena medida por tu capacidad de reconstruirte y de plantear iniciativas arriesgadas y llenas de romanticismo. Disfruta del momento y no te preguntes demasiado por lo que vendrá. Espera y respira antes de hacer afirmaciones que puedan herir a los demás. La sinceridad y la franqueza no están reñidas con la amabilidad y la dulzura a la hora de decir algo. Es mejor tomarse un tiempo para meditar las palabras. Acuérdate de esta máxima. Escucha o tu lengua te provocará sordera. Los amigos pueden tratar de influir un poco en una pequeña disputa casera. Aunque sus razones sean válidas, lo mejor es que sigas, como es habitual, el camino de tu corazón, que es el que vale. Tú, mejor que nadie, sabes lo que te conviene, cómo es tu pareja, cómo se comporta, cómo te comportas tú también, que hay que tenerlo en cuenta, y cómo es la intimidad entre ambos. Si estás soltero o soltera, poco a poco has ido conquistando el corazón de alguien que no esperabas. No presiones ni pretendas acelerar los tiempos. El amor, como cualquier relación, tiene sus etapas y lo mejor que puedes hacer es respetarlas. Y en cuanto al ámbito energético, hay momentos de muchísima luz. Además, para que tus deseos se conviertan en una realidad tangible, esa luz va a ser como el elemento que lo une. Los planetas te brindan la fuerza necesaria para que puedas caminar de forma firme y segura hacia tus objetivos clave. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son que los astros encontrarás un estímulo importante para que introduzcas reformas en tu vida, cambios sutiles, pequeñitos o no tan sutiles o no tan pequeñitos, que puedan hacerte avanzar de una forma especial. También ten cuidado con decir lo primero que te viene a la cabeza, que puede que no sea la mejor idea en estos momentos. Nada tiene que ver con no tener sinceridad o con evitar la franqueza. Sobre todo es una cuestión de amabilidad y asertividad para decir lo que queremos decir y hacerlo desde la calma. Como tu elemento es calmado, no deberías agobiarte por ello. También ten cuidado con entrar en polémicas o en discusiones acaloradas porque es un mal camino si quieres llevar adelante un proyecto y quieres liderarlo. Los demás no pueden percibir que pierdes la calma con facilidad. Eso no transmite confianza nunca, así que cuidado. Y para el tema de los estudiantes, estudia todo lo que puedas ahora porque más adelante el calendario se pondrá en rojo vivo y es posible que no te dé tiempo para mucho más. Ahora es el momento para adelantar trabajo, así que a por ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día encantador, muy cercano, muy paciente, con las cosas muy bien ordenadas, muy parecido a tu personalidad. Depende de muchos factores, pero muy parecido a ti. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio tienes un día talentoso, con una actitud fuerte, sólida, valiente y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día en el que podéis compartir muchos temas, sobre todo desde la calma y la espiritualidad. No tiene nada que ver con creencias personales, sino que tiene que ver con hacer las cosas de forma... con esa certeza de que todo está perfecto, de que todo va bien. O por lo menos de que todo va a ir bien en el futuro, que ya es un halo de esperanza. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te había anticipado al principio, comentarte cuáles son las novedades del calendario en este mes en la sección de miembros de nuestra página web. Bien, pues este mes hay varias cosas interesantes. Primero, como todos los meses, ya hemos indicado en el calendario cuándo va a ser la ducha de sal, la ducha de azúcar y toda la demás. Y que esto siempre no me cansaré de decirlo nunca, que aunque estén en la sección privada de miembros, nosotros vamos a seguir diciéndolas aquí en el canal el día en que toquen. Lo digo porque lo digo cada mes y aún así algunas personas preguntan ¿cuándo es la ducha de sal? ¿cuándo es la ducha de azúcar? Bueno, pues se avisa siempre el día concreto. Pero para aquellos que no quieran esperarse al vídeo correspondiente en el que digo hoy se va a hacer la ducha de tal, pues para los que no quieran esperarse o no estén pendientes porque no todo el mundo entra todos los días, pues que sepáis que en nuestra página web registrándote tienes un calendario en el que a principio de mes indicamos todas las fechas, tú te la apuntas en el tuyo, además añadimos todas las observaciones a tener en cuenta en cualquier momento porque cada mes es distinto, no todos los meses caen ni en el mismo día ni en el mismo ciclo astral y todo lo demás. Pero bueno, que sepáis que los que no estéis inscritos vais a seguir sabiendo aquí a través de los vídeos diarios cuando es cada ducha, ¿ok? Pero que las decimos el día en el que se tienen que hacer y no antes porque si no es un lío tener que estar repitiendo las cosas cada día o cada momento o cada... Entonces se avisan en el día concreto. Bien, luego hemos indicado en la página privada, en nuestra página web, hemos indicado una fecha de muchísimo poder para abrir una cuenta bancaria. No todos los meses es buena fecha para abrir una cuenta en un banco. Hay que elegir siempre el momento más adecuado para que esa cuenta pues siempre esté protegida, para que no tenga ninguna pérdida grave, para que venga buena suerte económica a través de esa cuenta, para que da igual si es una cuenta personal o una cuenta de empresa, el dinero empiece a llegar con más soltura. Cuando se le dé una actividad a esa cuenta, que ese dinero no se malgaste, bueno, tiene un montón de beneficios que ahí te explicamos. Bueno, pues tienes la mejor fecha y hora porque tiene que hacerse una hora determinada para abrir esa cuenta bancaria y que tengas buena suerte. Y también hemos incluido una buena fecha tanto para una mudanza, si estás pensando cambiarte de casa o de apartamento, o también si estás pensando en adoptar una mascota o acoger una mascota en tu casa o abrir un negocio, ¿vale? Para estas tres situaciones. Es muy importante, y esto lo hemos explicado muchas veces, elegir días y horas de poder, porque esto la mayoría de la gente no lo sabe y abre negocios o se traslada a una casa nueva y aunque lo hacen con la mejor de las ilusiones, a lo mejor en el cielo ese día hay unas tensiones horrorosas y luego, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Por eso vemos, por ejemplo, dos negocios del mismo estilo en la misma calle, uno al lado del otro y uno tiene muchos clientes constantemente y el otro no, y el otro acaba cerrando. Porque si viéramos el día y la hora en la que inauguraron cada uno el negocio, entenderíamos por qué uno tiene muchos y otros no tienen casi nada, lamentablemente. Entonces, es súper importante que mudanzas, adopción de mascotas, que las mascotas cambian el destino. Las mascotas, cuando entran en una casa, cambian el destino y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo estas cosas las comentamos siempre en nuestra página web porque aquí, al ser un canal de horóscopo diario, esto es información que no a todo el mundo le interesa. Por eso, también dejamos esta clase de mensajes al final de los vídeos para que a quien le interesen las predicciones, pues se vaya a la predicción y cuando empecemos a hablar de estas cosas y no le interesa, pues que se vaya a lo que tenga que hacer y que no pierda el tiempo y no explicarle esto previamente si viene a buscar solo la predicción. Pero vamos, súper importante. Entonces, tenemos un montón de situaciones en este mes interesantísimas y luego también, que de esto te hablaré en unos días, estamos escribiendo un artículo muy interesante con unos trucos para llamar al dinero, que este lo tendremos listo en unos días. Esto lo comento porque si entras hoy o mañana probablemente no esté todavía disponible porque lo estamos escribiendo ahora. Son unos pequeños trucos para consagrar el dinero, para hacer talismanes de dinero y demás. Bueno, pero esto ya te lo recordaré en un par de días o si estás inscrito o inscrita en la página web, pues ya puedes entrar y lo verás en un par de días. Bien, ¿cómo se accede? Pues quienes ya estáis inscritos ya sabes que es accediendo a nuestra página web www.gabinetedeluz.com todo junto y para los que no, pues lo mismo, tecleas en tu navegador www.gabinetedeluz.com o te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios. Donde se escriben los comentarios en este vídeo, pues ahí verás un enlace en el que haces clic y te lleva a la página. Ahí te registras, ves todo en qué consiste. Hay un montón de cosas más. Hay artículos, hay oráculos, hay hechizos, hay consejos, hay autoayuda, hay... Bueno, hay un montón de trucos mágicos como el alfabeto de Paracelso que tiene un montón de poder o consejos y trucos místicos para ir cambiando el destino. Bueno, bueno, es que es completísimo y más que vamos a estar añadiendo. Así que bueno, ahí te dejo para que observes todo lo que hay. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!